Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Un saludo a las personas que veo aquí conectadas en este espacio de En Casa con Ajeco. Una vez más, tenemos la charla con la doctora Priscila Castillo, quien es odontóloga general por la Universidad de Costa Rica y también representante de GSK para Sensolim y Corega. Esta vez ella nos va a hablar sobre cómo logramos adaptarnos a nuestra prótesis dental, algunos consejos útiles para que nos sea más fácil utilizarla y tengamos menos problemas. Así que sin más, como es usual, también les recuerdo, nos vamos a extender de 30 a 40 minutos para poder escuchar a la doctora Priscila y al finalizar vamos a estar con el espacio de preguntas, ya sea por medio del chat o por medio del micrófono. Así que sin más, dejamos a la doctora Priscila Castillo. Hola, buenas tardes, me da mucho aquí con ustedes, me encanta ver esas caritas que tienen las cámaras, les agradezco el contacto. En todo este tiempo de paso, es un grato tener esta cercanía y poder ver caritas. Yo hoy en día quiero trabajar con ustedes en algunos consejos que les pueda dar. Como decía la compañera, pues vamos a abordar algunas inquietudes que tengan. Mientras tanto, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a empezar con la presentación. Y empezar con el tema. Ok. Este tema me encanta, me encanta adaptar mi prótesis dental. Muchos de ustedes ya son usuarios de dental. Lo primero que quiero aclarar con este término es que prótesis se refiere a algo que es externo. No es parte de nosotros. Por lo tanto, hay que adaptarse. Ya nuestro cuerpo, digamos, si nosotros ya hay piezas que faltan o que ya nos han extraído, pues el prótesis dental viene a reemplazar o a tratar de reemplazar las funciones de los dientes que tengo en un momento. Entonces, pensando en que la prótesis es aditamento, es un aparato externo a mi cuerpo, vamos a empezar con eso. Tengo que adaptar a esa prótesis dental nueva pegando mi odontólogo. Lo primero que vamos a ver. Ok. La prótesis dental es una opción, como les estaba comunicando, que viene a reemplazar o a sustituir la pérdida de los dientes. Pueden ser prótesis totales, o sea, como lo que tenemos aquí, estoy con el cursor, donde no hay nada de dientes. Esta es la prótesis de abajo, que es más delgadita, y un poquito más grande es la prótesis total superior. O también, caso que algunos de ustedes o familiares que ustedes conozcan, todavía piezas dentales naturales y ocupan solamente algunas piezas dentales. Para eso entonces están prótesis dentales parciales. Todas, en este caso, les estoy presentando, son prótesis removibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden dar y ponerte la boca. Ok. Ellas están hechas de un material que es acrílico, en la mayoría de los casos, que requiere tantos cuidados y ciertas especificaciones. Viene en color rosado para que se hace lo mejor posible a nuestra encía. Ya, ya en compañía de autólogo, por aquí ya hemos pasado el proceso de escoger el color del diente, el tamaño del diente, para que se vea de la mejor manera en uno. La prótesis dental es como una huella dactilar. Esa para cada persona. Ustedes tienen una y un tamaño de dientes y una forma de boca muy particular que no se vea nadie y por eso el proceso de prótesis dental requiere para que el odontólogo lo pueda hacer lo más parecido a sus necesidades. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya una vez que ustedes van a su consulta y el doctor les dice, les voy a entregar la prótesis dental, hay que pensar en lo siguiente. Ya muchos tal vez lo han dado. Comenzar a usar una prótesis no es nada fácil. Es como estrenar un par de zapatos nuevo. Es utilizar un aditamento que puede generar molestia. ¿Cuáles son las principales causas, cuáles pensamientos que tienen los pacientes cuando estrenan la prótesis? Ok. Uno de sus pensamientos es este. Me da la sensación de llenura en mi boca. Muchos pacientes tienen tanto tiempo de no tener prótesis dentales que cuando les colocan la prótesis pues sienten la boca muy cargada o muy. Esto es parte de la adaptación que tenemos que empezar a tener. Otros pensamientos es, se siente como un objeto extra que me extorba. Claro, la lengua está diciendo aquí hay algo diferente. De hecho, hay un proceso mediante el cual tenemos que hablar de nuevo con nuestras nuevas prótesis dentales. Otro de los que más comúnmente encontramos es, me siento avergonzada con personas que pueden saber que yo tengo una dentadura. Muchas veces creo que el mundo sabe que ustedes tienen prótesis dentales, que se les va a desplazar de la boca. Entonces, hay pacientes que les dan mucha fuerza usar sus prótesis. Sin embargo, es más el que ustedes obtienen utilizándola que al no utilizarla. Otro de los que viene aquí es, mi boca cambia cuando hablo. Es como volver a caminar. Un bebé empieza aprendiendo, luego le colocamos zapatos y así empieza a caminar. Nuestras prótesis dentales es igual, necesitamos aprender a comer con ellas y a expresarnos. Porque se van a dar cuenta que hablar que tenían ustedes antes va a cambiar bastante con la prótesis en boca. Otro pensamiento importante de compartir, ya tuvo una llaga la primera vez que utilicé prótesis dental. Esto también es una, digamos, de las principales quejas. Y aquí lo importante que ustedes tienen que saber es, como les decía, cuando uno usa un zapato nuevo, muy probable va a chimar. Así lo decimos normalmente. En boca sucede lo mismo. Pero aquí lo más importante es que ustedes entiendan que si ustedes hicieron una portal con un profesional, con un odontólogo, este odontólogo les va a dar el acompañamiento que se necesita para ir curando o ese ajuste de las prótesis en la boca de ustedes. Otro pensamiento. Evito estar en una situación donde las personas lo puedan notar. Como les decía, hay veces que les gusta cantar con karaoke, que les guste contar un chiste, que les guste comer un chicharroncito, cualquiera de estas puede causar cierto temor que se pueda mover y que se puedan dar cuenta que es una prótesis dental. Sin embargo, para todos estos inconvenientes, nosotros tenemos una ayuda que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, las prótesis dentales tienen condiciones positivas y negativas. ¿Qué es lo positivo de usar una prótesis dental? Van a ver cómo mejora la forma en la que ustedes mastican. Muchas veces, los pacientes tienen problemas gastrointestinales o tienen gastritis, y también los alimentos a causa de que no... Entonces, las prótesis dentales vienen a ayudarles a la masticación. También, como les estaba mencionando, que tiene una mejora en el habla. De todo, y esta yo creo que es la parte más importante y la que nos llena como odontólogos, en la estética. Un paciente con sus dientes va a sonreír, donde se pueda incorporar a sus fiestas, a sus amigos, es muy seguro. De hecho, cuando uno hace prótesis, también se da cuenta que las pacientes, en especial las mujeres, ya después de entregar a la prótesis, con los labios bien rojitos, todas coquetas. Entonces, como esto cambia, el autoestima de las personas. Por eso es que es tan importante, si ustedes tienen falta de piezas dentales, que puedan acudir luego para que puedan hacerse una prótesis dental. Ahora, ¿cuál es asociaciones, pues, en realidad como negativas que puede ser paciente? Se siente, tiene culpa asociada a la pérdida de la dentadura, de adaptación largo y expectativas poco realistas. Llegan con fotografías de famosos que quieren los dientes iguales, a ver, no todo el mundo, pero digamos, hay pacientes de adaptación de la prótesis, puede ser un poquito más largo que con otros pacientes. Y es depender de muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes fueron al dentista y el dentista extrae o saca una pieza dental, puede ser que coloque una prótesis dental temporal. Entonces, el periodo de sanado hay que esperar para después colocar una prótesis. Hay pacientes en donde el proceso de sanado es mucho más. Por lo tanto, el proceso de adaptación de mi prótesis también va a ser un poquito más largo. Entonces, yo lo que quiero es que entiendan que el dentista hace hacerlo lo más bonito, lo más ajustado a su realidad. Ustedes son únicos. Entonces, uno va a tratar en cada cita que estas prótesis dentales sean lo más estéticas y funcionales para ustedes. Ok. Una prótesis dental perfecta existe en un mundo imperfecto. Nosotros tratamos de darlas a las necesidades de ustedes. Una prótesis tiene un impulso social, físico y emocional. Vean esto qué interesante. Expectativas de los pacientes, lo que les decía. ¿Cuál es la queja número uno entre las personas que utilizan prótesis dentales? La comida. La mayoría de pacientes que usa prótesis nos dice, es que se me acumula comida. Estoy comiendo maní, cuéntase, me colocó entre la encía y la prótesis y yo tengo el sabor a maní todo el día en la boca. Ok. Esta es una de las quejas o de los inquietudes que tienen los pacientes porque tienen expectativas y creen que a veces su prótesis dental es igual a sus dientes naturales y no es de esa manera. Más adelante vamos a ver cómo podemos reducir o mejorar esto. Otra parte de las expectativas. Cuando uno restaura una prótesis dental, en realidad la fuerza de mordida no es igual que con los dientes naturales de ustedes. Muchos pacientes le dicen a uno, mire doctora, yo quiero mi prótesis dental nueva porque quiero comer chicharrones en la fiesta de fin de año. Ok. Quiero comer pejiballes, yo quiero morder una manzana como la mordía antes. Son cositas que sí se pueden disfrutar de otra manera porque la fuerción se ve reducida cuando usamos una prótesis dental. No hay nada más natural que nuestras piezas dentales. Entonces no vamos a morder ni vamos a morder de la misma manera. Nosotros les vamos a ayudar con esta prótesis, sin embargo, los alimentos se van a consumir de una manera diferente. Por ejemplo, cuando empezamos con la prótesis dental nueva, las indicaciones de las primeras semanas es comer alimentos blandos. No van a ir a comerse chicharrón de una vez. La idea es que ustedes puedan empezar a incorporar un quequito seco, ustedes pueden comer arrocito, huevo, pescado, y poco a poco van a ir incorporando alimentos más duros hasta que ustedes se sientan más seguros de poderlos comer de la mejor manera. Entonces, al final, si a ustedes les gusta comer manzana, por ejemplo, tal vez no van a poder morderla de la misma manera, pero sí van a poderla comer partiéndola en pedacitos y empezarla a introducir en la boca con pequeñas cantidades. Entonces, ¿cuál es el impacto social de una prótesis? Ok. Uno de cada tres usuarios admite no asistir a actividades sociales. Como les decía, hay pacientes que prefieren no ir a la fiesta, prefieren no ir al cumpleaños porque les da pena, se sienten incómodos, mucho les da pena de cantar en público, de comer en público. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la prótesis juega un papel muy importante. Hay pacientes, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que viven su vida completamente normal con una prótesis dental. Son cantantes, tienen sus amigos, salen a comer. Esta es la idea de la prótesis. ¿Y cómo me adapto yo? Como les decía, al principio, siempre lo primero es estar en citas con el odontólogo. Ahora bien, y esta es la parte en la que yo quiero ahondar un poquito más. La prótesis dental viene una parte en donde el odontólogo es el que la trabaja, la hace, y luego viene la parte de ustedes como pacientes en donde se adaptan, en donde empiezan a experimentar que tienen un dolor, que les cuesta pronunciar ciertas palabras. Todo esto se va a ver mejorado con el uso de un adhesivo. El adhesivo de prótesis dentales está indicado para todos los pacientes todos los días. ¿Y esto por qué? Porque como les explicaba al principio, las prótesis se mueven. Si ustedes se quieren sentir mejor, más seguros, más confiados con sus prótesis nuevas, el uso de adhesivo es el que les va a devolver esa confianza. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que el odontólogo termina de ayudarnos a adaptarnos a nuestras prótesis. Ustedes las reciben, empiezan a hablar, como les explicaba, hay que empezar a aprender a hablar con las prótesis. Entonces, podemos leer en voz alta en casa un documento para empezar a oírme cómo pronuncio las palabras de nuevo. Empezamos con una dieta blanda, los controles al dentista y sobre todo, siempre acompañados de un adhesivo. ¿Qué cantidad van a colocar de adhesivo? Ok. La cantidad del tamaño de una lenteja, así de poquito. En casos como el que está en la imagen de acá a la izquierda, donde la prótesis es total, donde no hay ni un solo diente, vamos a colocar tres puntos de adhesivo del tamaño de tres lentejitas. Y en casos de prótesis total inferior, pueden ser de dos a tres puntitos. De hecho, yo aquí tengo un modelo que quiero que vean. Esto es un modelo con el que el dentista trabaja en yeso y esto es una prótesis dental transparente que está hecha para poderles enseñar y demostrar la cantidad de adhesivo que hay que utilizar. Ok. Entonces, con esto es que trabaja el odontólogo en la clínica y después algo así se le entrega al paciente. Esta está hecha transparente porque es con fines didácticos, pero como yo les explicaba, las prótesis dentales son de color rosado para asimilar la encía. Ahora, entonces, tenemos aquí el adhesivo. El adhesivo viene en una presentación que es como pasta. Entonces, es muy fácil de manejar y como pueden ver, tiene una boquita que es pequeñita para la aplicación. Yo voy a colocar en la prótesis dental los tres puntos que les expliqué de tamaño de una lenteja, como está en la imagen ahí. Ahí lo pueden ver, por eso es transparente. Y luego, con la prótesis seca y limpia, lo llevo a la boca y la presiono. Ok. Esta es la manera correcta en la que yo aplico el adhesivo. Es muy poquito. ¿En qué puedo comparar yo el adhesivo? Les voy a contar, el adhesivo es como la media del zapato. Es lo que me va a permitir a mí sentirme más cómoda con mis zapatos. Es lo que me va a permitir a mí no sentir que me chima el zapato nuevo porque tengo la media. Y les voy a contar, hace un tiempo, bueno, visité un colega, un doctor allá en Turrialba y él recomienda corega a sus pacientes. Y me comentaba que la simulación que le daba o el comparativo que le daba a sus pacientes es que el corega es como decir la montura del caballo. Usted no se monta el caballo sin una montura. Usted tiene que colocarle una montura para que usted no se chime en el caballo. Entonces, hay que entenderlo así. Es la faja del pantalón. Nosotros andamos los pantalones muy cómodos. Pero si nosotros nos colocamos una faja, nos vamos a sentir muchísimo más seguros. Por eso es que el adhesivo se indica todos los días. Para que ustedes tengan más comodidad, más satisfacción cuando van a comer. Todo lo que yo les comenté anteriormente, los pacientes que les da miedo hablar en público, comer, ir a compartir con amigos, se van a sentir mucho más seguros cuando están utilizando el adhesivo en sus bocas. Entonces, importante, como les mencionaba, el producto se recomienda para todo el día una vez que la prótesis esté limpia. No pueden aplicar adhesivos sobre prótesis que estén sucias. Eso es muy importante entenderlo y tiene que estar seca. Entonces, ¿cuáles van a ser en resumen los consejos que yo tengo para ustedes? Primero, adaptarse es como estrenar un par de zapatos. Hay que meterse un chip en la cabeza en donde ustedes digan, bueno, esto me va a costar, pero yo lo voy a lograr. Lo van a lograr de la mano de su odontólogo. Van a hacer citas de control cada cierto tiempo que el odontólogo lo estime para ir revisando las lesiones que ustedes tengan en boca. Que digan, bueno, es que me chima de este lado, ahora me chima del otro. Van a empezar a leer o van a empezar a practicar hablar en su casa con las prótesis nuevas. También van a empezar a comer alimentos blandos de primero. Y sobre todo, su mejor amigo va a ser el adhesivo. No sé si hasta aquí llega mi presentación. Yo espero que a ustedes les haya quedado claro cuáles son los tips para que ustedes se puedan acomodar a sus prótesis dentales. Si tienen alguna pregunta, pues abrimos los micrófonos en este momento para que podamos abordar. ¡Gracias! ¡Gracias!